Según estudios en el Ecuador, el 8% de muertos en accidentes de tránsito son niños menores de 14 años. Con el objetivo de modificar el comportamiento de conductores y peatones de transformar la ley de tránsito vigente, se lanzó la campaña Yo me comprometo. Veamos detalles. Según la información del ECU 911, 220 niños entre 0 y 14 años fallecieron en el 2016 en accidentes de tránsito. Es decir, el 8% de los decesos causados en siniestros de tránsito fueron niños. La primera causa de muerte en niños de 5 a 12 años son los siniestros de tránsito según el INE del año pasado, el año 2016. Ante estas alarmantes cifras, se ha desarrollado el proyecto Niños Seguros en las vías del Ecuador. Cuyo objetivo principal es generar un paquete de herramientas que le facilite a nuestro gobierno la inclusión de políticas en prevención en materia de seguridad vial infantil, específicamente dirigidas a proteger a los más pequeños como usuarios de las vías. Entre las propuestas que han hecho están reemplazar la palabra accidente por siniestro en la ley vigente, también revisar el uso obligatorio de sistemas de retención infantil, entre otros. Necesitamos esa modificación que técnicamente se verifique la vida útil de los vehículos y principalmente cuando transportan a nuestros niños. La revisión técnica vehicular no tiene un desgaste igual los vehículos privados, que tal vez se mueven solo de la casa al trabajo, que un vehículo que transita muchas horas del día. El tema de las motos, el traslado de los niños de las motos, el control de uso de cascos, pero que sean homologados. Estas propuestas fueron entregadas al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para que sean analizadas al interior de la Comisión Ocasional para los Accidentes de Tránsito. Hemos recibido el día de hoy este anteproyecto de ley y con los miembros de la Comisión que el día de hoy nos acompañan, ténganlo por seguro que lo vamos a plantear inmediatamente para que el Consejo de Administración de la Legislatura remita el mismo a una de las comisiones y comencemos a trabajar en una reforma integral a nuestra ley de tránsito, que permita también que ustedes puedan ver fortalecidos sus derechos. Ese es nuestro compromiso. Durante el evento también se realizó el lanzamiento y el pacto con la campaña Yo me comprometo, con el objetivo de trabajar por la seguridad vial. En Quito informó Andrea Valareso.